Hola, soy Gabriel. Bienvenidos a PDS Viajes, Perú Destino Seguro, la mejor opción para conocer los encantos y la magia de Perú. El día de hoy conoceremos la forma adecuada de reservar nuestros paquetes turísticos de una manera muy sencilla. Paso número 1. Este paso lo harás tú. ¿Cómo? Muy sencillo, cuando encuentres un anuncio como este. O un anuncio en imagen y le des click. Te redirigirá a uno de nuestros canales oficiales de comunicación, Facebook y WhatsApp. Además tenemos otros canales como e-tons, Instagram y correo electrónico. Paso número 2. Aquí te encontrarás con uno de nuestros asesores de viajes. Nuestro asesor de viajes se comunicará contigo por teléfono o WhatsApp para conocer tus datos y solicitar información de la fecha de viaje, la cantidad de edades de los viajeros, así como la duración de tus vacaciones en Perú. Paso número 3. Cuando hayas establecido la comunicación, te enviaremos un archivo PDF o un video con información detallada del plan vacacional que más te gusta. Paso número 4. En este paso se te generará una videollamada a ti y a las personas que te acompañan en el viaje. Es de vital importancia que tomes mucha atención. Este paso es muy importante ya que muestra el compromiso que tenemos con su viaje. Deseamos que disfrute de una gran experiencia tanto su persona como las personas que lo acompañan. Paso número 5. Si llegó a un acuerdo con nuestro asesor debidamente identificado y desea realizar su reserva, se le indicará las cuentas para depositar, que por cierto, estas cuentas tienen el nombre de nuestra agencia, Perú Destino Seguro SRE. En caso contrario, se le creará un bill de pago, esto por su seguridad. Paso número 6. Si ya realizaste el pago, nuestro asesor de viajes le solicitará los comprobantes de pago, fotografía de sus pasaportes y un horario de viajes y un correo electrónico para tener una comunicación más segura. Ya lista las maletas porque el Departamento de Operaciones se comunicará con usted para dar inicio a su aventura recorriendo los encantos del Perú. Somos PDS Viajes. Somos Perú Destino Seguro.